Un año sin Steve Jobs Hoy se cumple un año de la muerte de Steve Jobs, el padre de los ordenadores con el logo de la manzana, sin disqueteras, y sobre todo, de diseño. El éxito comercial de sus productos fue tal que lo que para otros eran clientes, para él eran seguidores que hoy lo lloran. Luchó años contra la enfermedad, mientras vendía a escala planetaria teléfonos móviles que van mucho más allá de hacer y recibir llamadas, e inundaba el mercado de unas desconocidas tabletas. Steve Jobs revolucionó el mundo de los ordenadores y vivió para ser uno de los líderes indiscutibles de la era post-PC. Genio de mano dura, a través de Pixar innovó en el mundo de la animación. La expectación de cada una de sus apariciones en público es solo comparable a la huella indeleble que ha dejado en el mundo del arte, del diseño, de las nuevas tecnologías y de la venta.